Carolina Salvatori es la directora de COBI, pero les contamos que COBI está en el sector industrial de Bellavista, en el partido de San Miguel, en lo que era la fábrica Erben Lucas Bolsa, acá se hacía la Ginebra Bolsa. Sí, antiguamente. Antiguamente. Pero contanos, Carolina, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace COBI? COBI es una empresa textil que está radicada acá en la ciudad de Bellavista, en el partido de San Miguel, y es exclusivamente artículos desde la hilandería hasta el producto terminado. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer toallerías, todo lo que tiene que ver con tela liviana, toallas, todo para el uso personal y diario de toda la familia, para blanquerías. Nosotros nos sorprendimos por el espacio, el despliegue que tienen. ¿Cuántas personas trabajan acá? Bueno, esta planta consta de 6.500 metros cuadrados y tenemos alrededor de 100 personas trabajando con nosotros en este momento y realmente nos hace muy felices estar acá y poder compartir y poder tener esta posibilidad de dar trabajo a la gente de esta zona en San Miguel. Yo le agrego una marca que es Atom Protect, porque creo que eso nos va a ayudar a entender la envergadura que tienen ustedes. Bueno, yo te puedo contar que nosotros como COBI, además tenemos nuestra marca propia que es Sweet Home, que es todo lo que es blanquería y además tenemos Atom Protect, que digamos Atom Protect se la conoció mucho en la época de la pandemia por la nanotecnología que utilizamos para la confección de los barbijos, para la confección de todos los barbijos que en realidad fueron de mucho conocimiento. Hoy estamos desarrollando nuevos productos que van a salir a la venta en breve, pero ya el primer producto que tenemos hoy en la calle producido también con tecnología Atom Protect son las colitas repelentes de piojos que ya están en la calle y ya las pueden adquirir las personas. Ya lo vamos a mostrar en detalle esa colita repelente de piojos, pero lo que quería decirte es que vemos también una gran aplicación de tecnología en la empresa. ¿Ustedes confían? Nosotros confiamos que la tecnología es el futuro de cualquier industria. Si no aplicamos la tecnología y las innovaciones para desarrollar nuestros productos, es como que quedamos obsoletos. Tenemos que ir acompañando al futuro junto con la tecnología. Nosotros vamos a mostrar para otro momento otros lugares, otros sectores de la empresa, así que sigan atentos porque COVID está en San Miguel y vino para quedarse. Exactamente, acá estamos y cuando quieran conocernos acá estamos en la ciudad de San Miguel.